No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo For cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Arco, fumando y agua pa' la seca Tengo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Abuelo Premela oca y el alcohol Emprendelo Abuelo Abuelo Lo que todo se salió de control Y si el ol Inierro La novela Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Te sacas down. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. En patillao. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Cielo. Cielo. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Te sacas down. Empatillao. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Dímelo, Chino. The most winning. Víctor Cárdenas. White Star. Shadow Towers. La 167. La 167.